Gloria a Jesús Gloria a Jesús ¿Cuánto nos estamos gozando? Vuelvo y repito ¿Cuánto nos estamos gozando? Estamos en un culto, oiga bien, de guerreras Pero los varones, ¿verdad? No se quedan atrás también, ¿verdad? Dice, mujer, es tiempo de reverdecer en Dios Hope, oiga bien, Hope reconoció Después de su largo proceso Él dijo, yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti Y casi no se toca este tema Pero como está de culto de damas Aquí dice, y bendijo Jehová El postreo estado de Hope Más que el primero Y más atrásito dice Y no había mujeres tan hermosas Como las hijas de Hope En toda la tierra, oiga Y no había mujeres hermosas Oiga, y esto me gusta a mí No como las de ahora, ¿verdad? Mujeres de plástico No Mujeres hermosas Creadas Por un Dios poderoso Amén Así es que seguimos En victoria Porque al Dios que usted y yo le servimos Está aquí con nosotros Y tenemos el privilegio Allá en la iglesia de Manuel también ¿Verdad? Que están los caballeros ¿Verdad? Gloria al Señor Allá también gozándose ¿Verdad? La directiva de caballeros Cipe Allá en la iglesia de Manuel ¿Verdad? Pero también me acompañan dos damas Aquí conmigo Y una niña Gloria al Señor Y creo que hay otros hermanos por ahí Así es que nos gozamos Amén Mis hermanos Les doy gracias al Señor Primeramente También a la directiva De damas Cipe Por ese esfuerzo Harto trabajo Y a mí se me ha encomendado Un privilegio tan grande De presentar a la predicadora De esta noche Y sin más preámbulos Porque sabemos que el tiempo avanza Vamos a dejar con nosotros A la pastora Olga Bruno Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y el pueblo En victoria Aleluya Poderoso es el Señor Aleluya Le damos gracias al Señor Por permitirnos Estar aquí en esta noche Mi alma Alaba al Señor Aleluya Aquí la gloria Es de Dios Mi alma Alaba al Cristo De la gloria Aquí la gloria Es de Dios Aquí el que brilla Es Cristo Mi alma Alaba al Señor Que lucha Aquí la gloria Aquí son una sola iglesia Mi alma Alaba al Señor En el cielo No hay iglesia Dividida Mi alma Alaba a Cristo Aleluya La iglesia Se llama una sola iglesia En la que va para el cielo Aleluya Una iglesia santa Aleluya Una iglesia Que busca el rostro Que busca el rostro De Dios Y reba santa Espíritu Santo Una iglesia Sin mancha Mi alma Alaba al Cristo De la gloria ¿Cuántos pueden decir Amén? Amén Aleluya La iglesia Está hermosa Mi alma Alaba al Señor Dios bendiga Cada dama Mi alma Alaba a Cristo Cada amigo Cada ministro Aleluya Pastores Mi alma Alaba al Señor Mi respeto Para cada pastor Aleluya Siervos Y unidos De Dios Que están aquí En esta noche Mi alma Alaba al Señor Conmigo Aleluya Aparte Que me acompaña El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Aleluya También Aleluya Está con nosotros Aleluya El Pastor Bruno Mi alma Alaba al Señor Mi alma Alaba a Cristo Que por bendición De Dios Aleluya El Pastor Bruno Es mi esposo Mi alma Alaba al Señor Aleluya Mi Pastor Y mi esposo Que lindo es Dios Aleluya Por ahí está Mi hijo Aleluya Daniel Isaías Aleluya Y mi hija Que me acompaña Aleluya Cristal Bruno Aleluya Le damos toda la gloria A Dios Aleluya Y quiero entrar Aleluya Abra mi alma Alaba al Señor Aleluya Poderoso El nombre del Señor Aleluya Mi alma Alaba a Cristo Quiero que vayan conmigo A Josué 1 Aleluya Santo es el Señor Aleluya Poderoso El nombre De Cristo Aleluya Quiero que vayan conmigo A Josué 1 Delante Mi alma Alaba al Señor Poderoso Es el nombre Del Señor Aleluya Y cuando la encuentres Pueden decir Amén Y la palabra Se leye así En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia De Cristo Dice Amén Nadie Te podrá hacer frente En todos Los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás A tu pueblo Por el edad La tierra De la cual Juré a tus padres Que la darías A ellos Aleluya Vamos al ocho Mi alma Alaba al Señor Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo Lo que está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Mi alma Te adora Y el 10 dice Y Josué Mandó A los oficiales Del pueblo Diciendo Pasad Por el medio Del campamento Mandar al pueblo Diciendo Preparaos Comida Porque dentro De tres días Pasará Jordán Para entrar A poseer La tierra Que va Vuestro Dios O das En Posición Aleluya Levántate Aleluya Porque en tres días Mi alma Alaba al Señor Aleluya Poseerá La tierra Que Jehová Le dará Mi alma Alaba al Señor Aleluya Y ahí donde usted está Mi alma Alaba a Cristo Levante sus manos Al cielo Mi alma Alaba al Señor Aleluya Y dos Tres guerreros Aleluya Que se unan Conmigo Mi alma Alaba al Señor Aleluya Padre Te adoramos Te glorificamos Dios mío Venimos delante De tu presencia Jehová Dándote gloria Dándote honra Jehová Aleluya Dándote gracia Señor amado Por la oportunidad Que tú nos den Esta noche Padre Oh Señor De estar aquí En tu casa Dios mío En casa de adoración Dios mío Mi Cristo Oh mi alma Te alaba Espíritu Santo Que tú seas Ministrando Que tú seas Tocando Dios mío Y yo Reprendo En el nombre De Jesús Aleluya Todo viento Contra Señor Que quiera Meterse En esta noche Dios mío Reprendemos Todo principado Reprendemos Todo espíritu De active Irra Basenda Vaya Espíritu Santo Dios mío Hablando Tocando Rompiendo Cadenas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia Dice Amén Puedes sentarse Con una alabanza Mi alma Alaba al Señor Aleluya Y puede Puedes sentarse Puedes adorar A Dios Mi alma Alaba el Cristo De la gloria Cuando nosotros Adoramos a Dios Amado hermano Algo tiene Que acontecer Algo tiene Que suceder Mi alma Alaba el Cristo De la gloria Cuando tú Cuando tú y yo Amado hermano Adoramos a Cristo Mi alma Mi alma Alaba al Señor La malicia Se va Mi alma Alaba al Señor Aleluya Las cadenas Se rompen Mi alma Alaba al Cristo De la gloria En este tiempo Amado hermano Lamentablemente Muchos están Entrando Atados Y están saliendo Igual Amado hermano Porque a veces Amado hermano No queremos Adorar a Dios Mi alma Alaba al Señor No queremos Amado hermano Provocar mi alma Alaba al Cristo De la gloria Y en esta noche Amado hermano Yo te vengo A hablar Aleluya Del Dios de Israel Mi alma Alaba al Señor Yo peleaba Con el Señor Aleluya En mi oración Yo decía Dios mío Padre Tú quieres Yo hable esto Mi alma Alaba al Señor El micrófono Se está yendo Aleluya Alabado sea El nombre de Cristo Poderoso El nombre del Señor Pero amado hermano Dios me dio Una voz Aleluya Mi alma Alaba al Señor Aleluya Que con micrófono Sin micrófono Nos vamos Por ahí En el nombre De Cristo Alabado sea El nombre Del Señor Aleluya Gracias Siervo Aleluya Oh gloria a Dios Mi alma Alaba al Señor Aleluya Así que amado hermano Aleluya El Señor Me daba esta palabra Y yo decía Dios mío Es que esta dama Mi alma Alaba al Señor Pero nosotros Estamos llamados Amado hermano A lo que dice Jehová Mi alma Alaba al Cristo De la gloria Nosotros no estamos Llamados por ocasión A predicar Por ocasión Aleluya Ni por lo que sea Dios Aleluya Que le dio la victoria Es el mismo Dios Aleluya Que está con la iglesia De Cristo Mi alma Alaba alaba al Señor Alaba alaba al Señor Para que pudiera Empecemos a provocarle A Dios mi alma Alaba 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 al Señor Yo lo que necesito en dos o tres Estás esperando un milagro de Dios Pero el Señor te viene a decir en esta noche Que el Dios que estuvo con Israel El Dios que estuvo con Moisés El Dios que estuvo con Abraham El Dios que estuvo con Abraham Es el mismo que está contigo Es el mismo que está conmigo en esta noche En este altar Y rabo a San Davai Es el mismo que te trajo aquí en esta noche Es el mismo que te tiene en su agenda en esta noche Como que me estuvo a mí Aleluya Oh mi alma alaba alaba al Cristo Aleluya Oh mi alma alaba al Señor Aleluya Iglesia mi alma alaba al Señor Lavar a reveser Oh si Aleluya Lavar a mi alma alaba al Señor Aleluya Y vio el poder de Dios Mi alma alaba al Cristo de la gloria Pero como único esa vara Mi alma alaba al Señor Puede rebeldecer Es en el altar de Dios Mi alma alaba al Cristo Aleluya Mucho amados hermanos Pensamos que tenemos la vara Pensamos que tenemos la autoridad Pero no la tenemos en el altar de Jehová Mi alma alaba al Cristo Yo siento algo aleluya Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes Se va a desatar aquí Pastora lo que se tenga que desatar Aleluya Yo no le tengo miedo al hombre Porque conmigo anda Jehová Mi alma alaba al Señor Aleluya Mujer de Dios Aleluya Aleluya Tú quieres ver que la vara Mi alma alaba al Señor Reverdecer Reverdecer Tienes que volver a Jehová Tienes que volver al altar de Dios Mi alma alaba al Señor Porque en el mundo Tú no vas a ver tu milagro En el mundo Tú no vas a ver tu matrimonio Destruida Ay Dios mío Padre En el mundo Aleluya Tú no puedes ver las cadenas De tus hijos Le van cristadas Aleluya Y como único Tú puedes ver el milagro Es en el altar de Jehová Ay Dios mío Y leo Moisés le decía Y leo Moisés le decía Como estuve con Moisés Así estaré contigo Iglesia como Dios estuvo con Moisés Así va a estar contigo Faraón se puso difícil Faraón se puso difícil Pero el enemigo no puede En contra de la iglesia El enemigo no puede En contra de lo que te dio Mi alma te alaba Jesús Mi alma alaba el Cristo de la gloria Faraón se puso duro Se puso difícil Yo no sé cuánto en esta noche Mi alma alaba el Señor El enemigo se le está poniendo Cara a cara Y yo no sé cuánto en esta noche Mi alma alaba el Señor Están pasando por el proceso Que están tratando de ser libertados Pero no puede Mi alma alaba el Cristo de la gloria Yo no sé cuánto en esta noche Que dicen que alaban Que dicen que danza Oh mi alma alaba el Cristo de la gloria Pero los secretos todavía están atados En los secretos todavía están como el demonio del ganadero Dándose contra los sepulcros Mi alma alaba el Cristo de la gloria Muchos dicen que estamos libertados Pero dentro de nosotros a veces hay cadenas Y el Señor en esta noche quiere venir a libertarte Porque dice basta ya Basta ya Basta ya iglesia Dios quiere libertarte Dios quiere sanarte Dios quiere romper las cadenas Dios quiere que seas libre Bajo el poder de Dios Bajo la autoridad de Dios Mi alma alaba el Cristo de la gloria No se puede servir a Dios A dos dioses O se sirve a uno O se sirve al otro O se sirve a Cristo O se sirve al enemigo Mi alma alaba el Señor Pero a dos dioses no se puede servir Mi alma alaba el Cristo de la gloria Poderoso es el nombre del Señor Dios le entregó Aleluya Una vara a Moisés Mi alma alaba el Señor Dios le entregó un instrumento Mi alma alaba el Cristo de la gloria Y cuando le vino el momento del temor Dios le dijo Usa lo que te he dado Mi alma alaba el Señor Dios te ha entregado cosas poderosas Dios te ha entregado instrumentos en tus manos Y el Señor te viene a decir en esta noche Úsalo para que puedas conquistar Úsalo para que puedas conquistar Mi alma alaba el Señor Lo que Dios te ha dado No te lo ha dado Para que lo dejes en un lado Lo que Dios te ha dado Es para que te levantes Para que guerrées Mi alma alaba el Señor Iglesia es tiempo de guerrear Es tiempo de guerrear Es tiempo de arrebatarle Aleluya Lo que el enemigo te ha quitado Mi alma alaba el Señor Aleluya En esta noche Jehová de los ejércitos Te viene a decir Que el Dios que estuvo con Israel Está contigo Que tiene la espada en la mano Mi alma alaba el Señor Aleluya Hoy para pelear tu guerra Para pelear tu batalla Mi alma alaba el Señor Mira dile al enemigo Dile al faraón Basta ya Hoy el mal se divide Hoy vincla Ay Dios mío Hoy la situación mía Se va a un lado Hoy llega el milagro Mi alma alaba el Cristo de la gloria Mi alma alaba el Cristo de la gloria Poderoso es el nombre del Señor Aleluya Y ya es tiempo amado hermano Descruzar el Jordán Y ya es tiempo amado hermano Que cojas el pandero Y empieces a hacer fiesta en el desierto Ay mi alma alaba el Cristo de la gloria Ay mi alma alaba el Cristo de la gloria Es tiempo que agarres el pandero Es tiempo que agarres el pandero Es tiempo ya que lo agarre Mi alma alaba el Señor Aleluya Ya es tiempo amado hermano Ya es tiempo mi alma alaba el Señor Que empieces a sonar el pandero Y ya es tiempo que empieces a celebrar tu fiesta en el desierto Dios te sacó de Egipto Para que sonaras el pandero Dios te sacó de Egipto Aleluya Para que celebre fiesta Aleluya Es tiempo de empezar a celebrar tu fiesta Es tiempo de empezar a habasen davay Espíritu Santo Y yo sé que dos o tres en esta noche Venga a decir basta Porque yo empiezo a celebrar mi victoria La victoria de mi matrimonio La victoria de mi Señor Y rabasen davay Hoy mi ministerio se levanta Hoy Dios me devuelve Aleluya Lo que el enemigo una vez me quiso quitar Lo que el enemigo una vez me quiso quitar Aleluya Y rabasen davay Y rabasen davay Espíritu Santo Hay que empezar a coger el instrumento de Dios Hay que empezar a coger el instrumento de Dios Hay que salir de la falacia y de la mentira Hay que empezar a llenarnos del poder de Dios La lucha La iglesia primitiva como veía el poder de Dios Era porque era una iglesia que oraba Era una iglesia que ayunaba mi alma Alaba el Cristo de la gloria Es tiempo de empezar a doblegar la carne Empecemos a doblegar la carne Y vamos a ver el favor de Dios Vamos a ver como Dios abre las cadenas Vamos a ver como Dios te pasa del proceso Vamos a ver como Dios le lucha Abre las puertas que tenga que abrir Y va a cerrar lo que tenga que cerrar Y rabasen davay Porque el Dios que yo conozco El Dios que yo conozco El Dios que yo conozco No hay nada imposible Lo que necesita Son siervas y siervos Que le crean a Dios Que le crean a Dios Créele a Dios Créele a Dios Créele a Dios Y tu desierto va a pasar El desierto va a pasar Es un año que Dios está demostrando su poder Pastora Es un año que Dios está derramando su poder Es el año que Dios está haciendo unos milagros terribles Yo no sé que es lo que se aproxima a sierva el año que viene Pero Dios está preparando a su pueblo Estadiendo que están viendo los milagros Mi alma lava el Señor Pudimos ver el derramamiento del Espíritu Santo Por medio de ese video Pudimos sentir su presencia Pero Dios no solamente quiere emociones Dios quiere que lo viva Dios quiere que lo viva Dios quiere que se penetre en tu corazón Para cuando llegue la prueba Para cuando llegue el desierto Pueda ver la victoria en tu vida El Señor me ministraba Y me decía Yo soy el Dios de Ra Y nada puede en contra de mi iglesia Nada puede en contra de lo mío Solo lo que necesito es una iglesia valiente Solo lo que necesito es mi iglesia que se esfuerce Solo lo que necesito es que mi iglesia me mire Solo lo que necesito es que pongan ya atención Al oído del Espíritu Santo Porque lo que está pasando es que el mundo No lo están dejando escuchar mi voz Y como no pueden escuchar mi voz Están viniendo el tropiezo Como no tienen su oído puesto a la voz mía Porque el corazón está inclinado a las cosas del mundo Por eso el enemigo está cogiendo ventaja en la familia Por eso el enemigo está cogiendo ventaja en tu matrimonio Por eso el enemigo está cogiendo ventaja en tus hijos Porque a Dios no lo podemos mover aleluya con humanidad A Dios aleluya a tu esposo Tú no lo conquistas con las cosas del mundo A tu esposo tú no lo conquistas A tu esposo tú no lo conquistas pareciéndote a una del mundo Empieza a buscar a Cristo Empieza a buscar a Cristo Dile Dios mío Hebe aquí Hebe aquí Y yo estoy aquí Lléname de tu Espíritu Santo Rompe en mí Lo que tú tienes que romper Quítame lo que te tenga que quitar Sácame lo que a ti no te gusta Déjame ver tu luz Yo quiero empezar tu dirección Mi alma lava el Cristo de la gloria Yo no vine aquí a emocionar a nadie Yo vine a hablarte del Dios de Israel Del Dios que cuando el pueblo de Israel le daba la esparda Pero cuando aleluya se arrepentía y estaba Dios de nuevo Mi alma lava a Cristo Yo vine a hablarte de un Dios aleluya Que cuando quería enfrentar el pecado al pueblo de Israel Él se lo enfrentaba Pero hay mismos siervos y siervas que están aquí También le daba la dirección Y los enfrentaba Pero también le entregaba la estrategia También le hablaba la palabra Y le decían Yo no quiero que mueran Yo quiero que vuelvan a mí Mi alma lava el Señor Aleluya Ese quien le predicaba y le decía Volveo Volveo de nuevo al camino Volveo a mí y mi alma lava el Señor Aleluya Y Dios te enfrenta el pecado Pero también te da la sanidad Y en esta noche Y Dios viene a decirle a la iglesia Que Él está con la iglesia Que Él quiere que la iglesia marche Él quiere que la iglesia se avive Un avivamiento Necesitamos iglesia un avivamiento Necesitamos un avivamiento En Espíritu En verdad Mi alma lava el Señor Aleluya Verdaderamente por la palabra Verdaderamente Por el Espíritu No hay nada que destruya la iglesia de Cristo Aquí todos somos hijos de Dios Y no hay nada que destruya la iglesia de Cristo No hay nada sierva pastora Que destruya la iglesia de Cristo Mi alma lava el Señor Aleluya Por más grande sea la opresión Aleluya Amado hermano Aleluya El Espíritu Santo Me ministraba sierva Y me decía Ay brujo Brujo metido dentro de la iglesia Brujo metido dentro de la iglesia Haciendo presión Para que mis siervos suelten el ministerio Brujo dentro de la iglesia Señalando Aleluya a mis siervos Señalando a mis escogidos Murmurando Murmurando Aleluya Haciendo opresión Pero el Señor le viene a decir En esta noche No importa cuántos brujos Se metan en la iglesia Mi alma lava el Señor No importa cuántos Ay Dios mío Mi alma lava el Cristo De la gloria Y cuántos Aleluya Se metan Aleluya Mi alma lava el Señor El Dios que yo le creo El Dios que yo le creo No puede En contra De la iglesia de Cristo Y rabasendabai Espíritu Santo Y rabasendabai Y rabasendabai Aleluya Llénate del poder Iglesia Llénate de la unción No estamos en tiempo de juego No es tiempo de juego Hay que correr al altar de Jehová Hay que correr al altar de Jehová Hay que correr al altar Oh gloria a Dios Aleluya Hay que correr al altar En el altar En el altar está tu milagro En el altar está el milagro Mi alma lava el Señor Aleluya El Señor le habló a Josué Ya estoy terminando Lo del Espíritu es del Espíritu Lo del Espíritu Es del Espíritu Lo del Espíritu Es del Espíritu Y lo de la carne Es de la carne Pero tú y yo Somos del Espíritu Mi alma lava el Señor Tú y yo somos del Espíritu Tú y yo somos del Espíritu Tú y yo somos del Espíritu Mi alma lava el Señor Aleluya Tú y yo somos del Espíritu Joven Y todo lo que te quiera detener Y todo lo que te quiera detener Y todo lo que te quiera sacar del camino En esta noche Lo reprendemos por el poder de Dios Aleluya Oh, lo reprendemos por el poder de Dios Llénate de la unción Llénate de la unción Mi alma lava Cristo de la gloria Habrá uno, dos o tres Aleluya Que por lo menos pueda Aleluya Soltar un Aleluya Mi alma lava el Señor Aleluya Ay, mi alma lava el Señor Mira que hay dos o tres amados hermanos Con las manos amarradas Suéltate las manos El que sea saca la lengua Pero dile un gloria a Dios Aleluya Dile algo Provoca a Dios Ya basta tiempo de sufrimiento Ya basta de estar sufriendo Ya basta de estar sufriendo Entrégale a Jehová Todas tus cargas Entrégale a Jehová Todas tus cargas Entrégale a Jehová Todas tus cargas Oh, mi alma lava el Señor Entrégale a Jehová Todas tus cargas Porque el Dios de Irán Es tu Dios Eres el que te suple Eres el que te bendice Mi alma lava el Señor Tú no estás solo Tu familia no está sola Mi alma lava el Señor Aleluya No estás solo Solo adórale Solo créele Créele en medio de tu desierto Dice Jehová Créele en medio de tu desierto Porque en medio de tu desierto Ahí estás Jehová Mira, escríbelo Verás tu victoria Verás tu bendición Irra va a ser Davai Espíritu Santo Ay, lo vas a lograr Lo vas a lograr Irra va a ser Davai Lo que estás buscando Lo vas a lograr Tu bendición Es más cerca Solo créele Y confía en Jehová Aleluya Mi alma lava el Señor Puede ser que tu pastor No conoce tu condición Puede ser que tu pastora Que tu líder No conoce tu condición Puede ser que el que está sentado El lado tuyo No conoce tu condición Pero Jehová dice Yo sí la conozco Aleluya Yo sí la conozco Yo sí la conozco Mi alma lava el Señor Aleluya Yo sí la conozco Mi alma lava el Cristo De la gloria Dice Jehová Yo sí la conozco Yo sí la conozco Yo sí la conozco Estar por el túnel Pero ahí está Jehová En medio de tu túnel Levanta tus ojos Mi alma lava el Señor Porque la columna de Jehová Está ahí El fuego de Jehová Está ahí Alumbrándote en medio De tu túnel En medio de tu túnel Vas a llegar al final Josué recibió la palabra Qué lindo gente Y hombres Y mujeres Como Josué Que cuando Dios habla Reciben la palabra No tengas miedo Josué La tierra de Canaán Está llena de todos los feos Solo sé valiente Porque la vas a conquistar Solo sé valiente Y esfuérzate Porque la vas a conquistar Josué ni viró los ojos Si no le dijo Preparen al pueblo Pásen por medio Del campamento Y díganme al pueblo Que se preparen Que se llenen de pan Y se llenen de alimento Que en tres días Vamos a ver la victoria Y el Señor Yo no sé Porque yo no vengo aquí A emocionar a nadie Yo sé Que Josué Le dijeron Tres días Yo no sé Yo no sé Cuántos días Dios tenga Para ti Yo no sé Si son tres Si son cuatro O si es una semana Un mes O cuarenta días Pero yo sé Pero yo sé Que en cuarenta días Dios le sufrió En el desierto Y yo vengo A hablar con mujeres Y hombres y hombres Y hombres y caballeros En esta noche Que dicen Yo me voy a preparar Porque yo voy a conquistar Y yo no sé Yo no sé Si es en tres días Pero yo también Me alimento De la palabra de Dios Ay Dios mío Padre Yo me voy a empezar A alimentar De la palabra Yo me voy Ay pastora Yo voy a empezar A ayunar Yo voy a empezar A alimentarme Yo voy a empezar A ayunar Yo no sé Cuánto tiempo Va a ser Tu conquista Y la mía Pero el Dios De Israel Me dice En esta noche Que Él está Conmigo Y yo sé Que yo voy A conquistar Ponte sobre Tu pie Pablo decía Yo no le complazco A los hombres Sino a Cristo Porque Cristo Es el que me da La victoria Sierva a Cristo Es el que me da La victoria A mí Sierva a Cristo Es el que me abre A mí el camino Mi alma Alaba al Señor Aleluya Mira cuando yo Estoy enferma A mí me sana Jehová Cuando yo estuve En depresión A mí el hombre No me libertó Cuando yo estuve Atada en depresión En años A mí el hombre No me libertó A mí me libertó En una ocasión El poder de Dios Y ese mismo poder Te puede libertar A ti Ese poder te toca Y te dice Hija amada Basta ya Basta ya Irramasen Irramasen Dabai Oh Espíritu Santo Irramasen Dabai Irramasen Dabai Es el mismo Dios Que me libertó A mí Es el que te abraza En esta noche Es el que te abraza Irramasen Dabai Ay Dios mío Es el que te abraza Y te dice Tú no estás sola Tú no estás sola Tu familia No estás sola Irramasen Dabai Ay Dios mío Madre Ay porque los brazos De Dios Dabai Es algo grande Lo que el mundo No ve en ti Y Dios No ve en ti Irramasen Dabai Espíritu Santo Mira lo que el mundo No escoge Y Dios Lo escoge Y Dios Lo escoge Para sanarlo Y Dios Lo escoge Para levantarlo Y Dios Anda Vá Anda Vá Y senda Vá Oh Santo El Señor Te sana En esta noche De todo dolor Todo quebrantamiento Porque a eso Él vino A sanar El herido Él vino A sanar El herido Ese mismo Dios Aleluya Está sanando En esta noche Está sanando En esta noche Dame espacio Por aquí Sierva Aleluya Mi alma Laba el Señor Aleluya Con permiso Por aquí Sierva Oh Santo Espíritu Santo Oh Santo Tú soplas Sobre ella Tú soplas Sobre ella Y raba Porque no es como el mundo Quiere Es como Dios Quiere Oh Santo El enemigo Se ha levantado Él ha querido verte derrotado En mi proceso Mucho he pasado Más sobre todo Me he levantado Y yo estoy en pie de guerra Ay levántate Ay levántate Y ramas Porque hay fiesta En el cielo Y ramas Hay fiesta En tu desierto Y mientras hay fiesta En tu desierto Hay fiesta En el cielo Después que hay fiesta En el cielo Olvídate De lo que pasa En la tierra Y ramas Sendavai Mira Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Sopla Y ramas Sendavai Sopla Sopla Oh mi alma Alaba al Señor Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Traigo Y ramas Sendavai Y yo voy a traigo Oso a tu corazón Y yo voy a traer gozo Dios quiere poner gozo en ti Porque el gozo que el mundo Queda No te lo da Como Dios te lo da Y ramas Sendavai No lo vas a encontrar Nunca Y ramas Sendavai Aquí es que tú lo encuentras Sielva Aquí es que tú lo encuentras Y tú sabes que cuando tú doblas los rodillas Suceden cosas poderosas Ay Dios mío Dios te entorna al infierno Pero es cuando estás de rodillas Y ramas Sendavai Es cuando estás de rodillas Es cuando caes en la humillación En la humillación Vuelve a la humillación Vas a ver matrimonio restaurado Y ramas Sendavai Porque lo que es mío Lo que es mío Ay el hombre no lo puede romper En pie de guerra 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 Primero en ese sentido En pie de guerra En pie de guerra Y yo estoy Recibe la paz de Cristo En pie de guerra Porque esa no te hace debilitarte Esa te hace tumbar las murallas ¡Oh santo! Yo voy a correr Un hombre como yo Y lleno de la unción Y lleno de valor Y lleno de poder Y no voy a correr ¿Dónde está la iglesia Que está en pie de guerra? Y no voy a correr ¿Dónde está la iglesia Que le dice al infierno Yo estoy en pie de guerra? Y no voy a correr Te equivocaste conmigo Y no voy a correr Líderes le decimos al infierno Estamos en pie de guerra Estamos en pie de guerra Estamos en pie de guerra Y no voy a correr Y no voy a correr Y no voy a correr ¡Oh santo! ¡Oh santo! ¡Oh santo! Y rabasemdabai Espíritu Santo Está la nube de Jehová En este lugar Pero la nube de Jehová Está para dar salvación Siervos Cuando el pueblo de Israel Aleluya Se tropezaba Y se perdiera Porque quería Porque cuando solamente Si miraban para arriba Ahí estaba la nube Mi alma Alaba al Señor Y de noche Estaba el fuego Lo que pasaba era Que como quería estar En su asunto No podían ver la nube Ni podían ver el fuego Mi alma Alaba al Señor Pero Jehová Pero Jehová te dice Esa nube Está sobre ti En esta noche Pueblo Ese fuego Está sobre ti Se pasea Sobre Amda Sendabai Espíritu Santo Se pasea Se pasea Se pasea Se pasea El ángel de Jehová Se pasea Se pasea Sobre su iglesia Yo no sé cuánto hay En esta noche Que dicen Necesito un toque Necesito entregarle Mi corazón Al Señor Aleluya Cuánto dicen Esta noche Yo me quiero ir Con esa cobertura Si estás aquí En esta noche Mira No te vayas Sin Cristo Yo no sé A cuántas horas Amado hermano Hay iglesias aquí Yo estoy A dos horas De aquí Y me tocó Más con el tráfico Mi alma Laba al Señor Y muchos Vinieron Porque dijeron Necesito ir A respaldar A mis hermanos Muchos Vinieron Por el compromiso Pastora Porque pertenecen Al concilio Yo no pertenezco Yo no pertenezco Al concilio Pero pertenezco A la iglesia De Cristo Y yo no vine Por compromiso De hombre Yo vine A gozarme Con el compromiso De papá Mi alma Laba al Señor Aleluya Yo no vine A interesar Nada Lo que yo vine A interesar Fue a provocar La presencia De Dios La presencia De Dios Tu es mi causa En el nombre de Jesús Espíritu Santo Tú lo tocas Oh Santo Tú tocas Jehová Irraba Sendabai Oh mi alma Te adorra Tú tocas Dios mío Tú tocas Tú tocas Levanta tus manos No tengas miedo El Dios de Israel Te quiere tocar Irraba Sendabai Quiere libertarte En esta noche Sabe una cosa Eres grande Para el reino De Dios Aleluya Mira lo que Nos ha encontrado En el mundo Dice Jehová Lo vas a encontrar En el cielo Irraba Sendabai Aleluya El mundo Te ha maltratado Pero Jehová Quiere venir A darte vida Ay mi alma Alaba al Señor Aleluya Deja que te toque Deja que te toque Deja que te toque Irraba Sendabai Espíritu Santo ¿Cuántos Sabes que Dios Ama? Aleluya ¿Cuántos Saben que Dios Ama? ¿Cuántos Saben? ¿Cuántos Declaran Que mi Dios Vino? ¿Cuántos Por lo que El mundo Me despreció? Yo estoy El mundo Me despreció Pero hoy Estoy aquí Porque Dios Me amó Y me dijo Hija mía Ahora eres mía Ahora eres mía Oh Espíritu Santo En el nombre De Jesús Aleluya Señor Te las pongo En tus manos Oh Santo Porque la tierra Tiene algo Declarado Pero tú Tienes otra cosa En el cielo Y todo Es al tiempo Tuyo Al tiempo Tuyo Pero tú Harás de guardar Y proteger Señor Al amado Oh Señor En tu nombre Jesús Amén Y amén Aleluya Amén Amén Una vida Para Cristo Aleluya Mi alma Alaba al Señor Aleluya ¿Sabes una cosa? Tú lo que Necesitabas decir Yo le entrego La vida a Cristo Porque en el camino Dios va a ser Encarga de ti Mi alma Alaba al Señor Aleluya Dios va a ser Encarga de ti Dios va a ser Encarga de ti Mi alma Alaba al Señor Aleluya Ay mi alma Alaba a Dios Aleluya Irreba Sendame Ay Espíritu Santo Si hay fiesta En el cielo Hay fiesta En la casa De Jehová Santo Cristo Amigail 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 Una mujer Sabia Oh Dios Mío Una mujer Que sabe Amigail Sabe ponerle Punto final A la cosa Amigail Una mujer De autoridad Amigail Ay Dios Dios mío Es que el mundo De las tinieblas Se equivocó Adibail Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Que lo escuche el infierno Amigail 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 Dame un abrazo Aleluya Aleluya Recibelo de parte Del señor Aleluya Y de parte Mía también Porque es un gozo Para mí también Aleluya Santo Nuestra hermana Abigail Aleluya ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Gloria a Dios Como cordero Vivió como abogado Y sigue amándome Buscándome Rescatándome Murió como abogado